...a una tregua o que se pusiera una pausa del Pacto por México, que se renueve hasta después del 8 de junio. Nada, ¿por qué? Yo creo que lo que se hizo por Pacto por México, y lo puedo decir hasta no como... no como una voz del Consejo Rector, pero sí como un miembro del Consejo Rector, la naturaleza y la voluntad política del Pacto por México, de sacar una agenda que es conveniente para todos los mexicanos, tiene un valor supremo del Estado mexicano, dicho por el mismo sembrano, por Madero y por Camacho. Las tres fuerzas políticas del gobierno federal, y en su momento hasta suscribieron iniciativas cinco importantes de los coordinadores de los presidentes del Pacto. Es un instrumento valioso que ha generado acuerdos y evolución política, y sabíamos de antemano, desde que se suscribió, con todos sus anéxitos, los típicos compromisos que se hicieron, se sabía que había elecciones durante la vida del Pacto. Nunca se vislumbró que se estrenara el Pacto y tuviera un impasse en términos de las elecciones. El santo del diseño del Pacto no se pensó, y todos sabemos que hemos estado en una vida patinista, o en las cámaras, o en una campaña, que siempre va a haber tensiones en cualquier parte del mundo, en una democracia revolucionaria. Yo al revés, diría que las estructuras de los partidos tengan muy claro cuáles son las estructuras de los partidos electorales, que es muy válido estar en su pleno derecho de poder ser lo suficientemente agresivos y hacer su estrategia adecuada para poder ganar las elecciones. Para eso insisten los sistemas de partidos, y que tengan también estructuras partidistas y las cabezas de los mismos para poder estar sentados en el mes del Pacto por México avanzando por los acuerdos. No lo veo disasociado. Al revés, simplemente es un asunto de estrategia de los partidos. Oye, senador, ¿pero cómo hacer que ese pacto, ese gran acuerdo, no se contamine con estos procesos electorales, cuando PAN y PRD dicen que los gobernadores de su partido, del PRI, tienen metidas las manos en esos procesos? El discurso ya del presidente del partido fue muy claro. Tú tienes manera, independientemente de estas acusaciones que se han dado de unos partidos a otros durante las últimas décadas, ¿no? O sea, no podemos decir que es un asunto nuevo y que todo es un elemento que no se había podido analizar. Si analizamos el decreto de creación de la fiscalía de la PAPA, si fue la racionalidad de los noventos para ser un órgano autónomo constitucional, el ICE, la evolución, ya vamos a la cuarta o la quinta generación de derecho electoral sobre una reforma política y electoral para dar una certeza en las elecciones. Si analizamos todo eso, tienes instituciones fuertes para poder dar de certeza en las elecciones de las entidades federativas y ya tenemos por lo menos una iniciativa del mismo PAN, que se disculpa que va a haber una iniciativa por parte del Pacto por México para la solución de los problemas. Es dinámico la sociedad, es dinámica las elecciones y es dinámica la política. No veo una cosa con otra. El presidente Camacho dijo, confíen en las instituciones resuelvan por ahí en las mesas para PAPA. El Pacto por México no debe de ser un elemento de soluciones de materia electoral. Para eso están las autoridades electorales facultadas constitucionalmente. El Pacto por México es un elemento de acercamiento de acuerdos y ha funcionado. Y el adendón, si te fijas, y hasta el discurso mismo de Zambra, dijo que a lo mejor no se entendería mucho el adendón por lo único que se cumpla la ley. ¿Qué se está manifestando? Y eso es Pacto por México. Pacto por México no es una institución con facultades de ley. Es un acuerdo político. Todos tenemos la voluntad política que se aplique la ley. Y es un llamado a atención a todos los agentes políticos para el cumplimiento de la ley. Pues yo no veo ni la violación de la ley, no. Sigue la voluntad y siempre puede haber temas ríspios. Pero estoy seguro que cuando por México seguirá con vida hay elementos importantísimos para la reforma política, la reforma nacional, la reforma política de la ley y las demás penultas energéticas en Valerlo de Cicamén.